Bendición mamá, te estoy llamando para que sepas que me iba a tomar las pastillas presentes a ti, pero tú no estabas. Y te llamé para eso también y no lo cogiste. Mira, las pastillas que me voy a beber. De la iglesia que se ve en el rato antes que venga la gran tribulación, la preservación de Noé y la preservación de su apreciada familia durante el dulce ese grande del junio de los días de Noé. Es un tipo de la preservación. Mira, baby. Y para que sepas que el día de hoy, mira. Es importante, mi amigo, que fue una obsesión. No lo puedes ver ahora, pero dice ahí. Dice 12 de diciembre, sábado. No se puede ver, pero después yo te lo envío para que veas. Nos vemos.